Muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Creo que sí, creo que hemos trabajado todo mi equipo. Pues este es el sueño de todo jugador, ¿verdad? Primero jugar, clasificar y pasar las llaves, ¿verdad? Y pues a nosotros se nos dio la oportunidad de esta temporada, pues, pelear por el ascenso, ¿verdad? Bueno, Inker, cuéntanos adelante, ¿cómo ha sido la historia de este equipo de Copalera? Porque viene de segunda división, logra el ascenso a primera división y ahora pues están con esa posibilidad, ¿verdad? De estar en Liga Nacional. Sí, creo que, bueno, Copalera es tradición allá para ellos, tiene 30 años de existir, ¿verdad? Han luchado desde tercera, se compró ficha creo que de segunda y de segunda estuvieron luchando también hasta el año pasado que llegó el profe Leonel Noriega, ¿verdad? Y llegamos nosotros a reforzar también el equipo, se nos dio también el primer torneo, también nos quedamos, da la casualidad que pasa lo mismo, ¿verdad? El primer torneo que yo jugué allá, nos quedamos cabal en octavos, en octavos nos quedamos y contra la demo. Después, el siguiente torneo, llegamos hasta la final y peleamos también el partido de ascenso. Y en esta primera división se nos da lo mismo, ¿verdad? El primer torneo, terminamos octavos que perdimos contra, ¿cómo se llama este? Petén, no me recuerdo cómo se llama el, no, no es Sayache, es San Benito. Perdimos contra San Benito en octavos y pues este torneo se nos da, pues llegar otra vez, bueno, llegar a la final y volver a pelear un ascenso, ¿verdad? Es interesante el trayecto que ha tenido el equipo, disputan la final frente al equipo de Martense y a veces por cuestiones del fútbol, ¿verdad? O lo que te sucedió, por ejemplo, en el partido de vuelta, una lesión que te deja afuera, ¿verdad? De toda posibilidad y siendo pues un factor importante tu participación dentro del campo y el armado del equipo. No, creo que sí, creo que al final todos somos importantes en el campo, creo que pues la salida mía fue un poquito dura para el equipo, ¿verdad? Porque al final aportamos para el equipo en el ataque y creo que pues como lo vuelvo a repetir, son cosas del fútbol, esto le pudo haber pasado a cualquiera, me tocó a mí hoy y pues no me toca nada más que decir que levantarme y seguir adelante, ¿verdad? Realmente pues te encontramos por acá en el Mario Camposeco, ya a horas de que sea el partido por el ascenso, ¿cómo está el tema en cuanto a tu recuperación? Y cómo se ha tratado esa lesión, ¿verdad? Que pues sin duda alguna fue un golpe, ¿verdad? No solo para el jugador sino para la institución y la afición que pues colmó los gradidos de los cuchumatanes. Pero ahora se tiene la posibilidad en un partido en 90 minutos o más de estar en Liga Nacional. Sí, creo que motivados, lo de la lesión va mejorando, la verdad, estaba un poquito asustado al principio, pero ahora estoy un poquito más tranquilo con fe de que sí voy a poder jugar. Y motivado más que todo, ¿verdad? Por el ascenso, por la afición también que ha sido fiel a nosotros. Para nosotros como jugadores sería algo que un sueño, como lo vuelvo a repetir. Y para la afición también, ¿verdad? Que siento los colores de Ixtahuacán. ¿Qué te han identificado mucho con el equipo, verdad? Como pieza fundamental y como persona también, ¿verdad? En cuanto a lo que ha sido el rendimiento y tu participación con el equipo. Sí, creo que me he dado a querer bastante con la afición, una persona muy respetuosa también. Y al final creo que eso me deja a mí con mucha satisfacción. Por lo mismo que le digo que he hecho buenas cosas tanto personalmente como futbolísticamente, ¿verdad? ¿Cómo es el fútbol, verdad? Porque nacido en las canteras de Xela, mucho tiempo acá en Quetzaltenango. Y ahora se te hace posibilidad jugando acá en el Mario Camposeco. Sí, lo vuelvo a repetir. Aquí el mundo da muchas vueltas, ¿verdad? La vida también te da muchas vueltas. Y creo que al final de acá salí y hoy, el día de mañana voy a estar en un estadio que yo lo conozco muy bien, verdad. El público me parece desde hoy pues empieza a hacer el viaje, a hacer los preparativos y el apoyo. Porque la General Sur ha sido designada para la afición de Copalera. Sí, yo creo que mañana viajará toda la afición y contentos. Ellos también contentos, motivados, que realmente, primeramente yo, se nos dé el resultado. Bueno, Iker, ojalá que este trabajo que se hace previo a horas del partido, pues sea de satisfacción y que se pueda estar dentro del mismo, ¿verdad? Porque me imagino tenés esas ganas de estar y de ser también parte de esa historia. Sí, creo que sí. O sea, es un partido de ascenso. ¿Quién no quiere jugar un partido de ascenso? Y trataremos lo posible de poder estar, ¿verdad? Por último, tu saludo a la afición de Xela, a la afición de Copalera, porque sabemos que acá en Xela también hay gente que sabe del trabajo y del esfuerzo que se tiene, ¿verdad?, para ustedes como jugadores y lo que también a veces se tiene que ir quemando, ¿verdad?, esas etapas para poder ir destacando en el fútbol. Sí, creo que un saludo para todos, ¿verdad?, que vengan a ver un partido muy bonito, muy buen fútbol. Y primeramente, un saludo para toda mi familia, que primeramente me esté viendo. Van a venir también a verme y decirles que los aprecio mucho y que siempre gracias por apoyarme.